¡Hombre! Ay, yo no dejo de amarte, ni que exista en la tierra Ay, yo no puedo olvidarte, porque muero de pena Caro, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Caro, tú eres mi pareja, me lo dice el corazón Tú tienes el alma buena, sencilla, noble y sincera Por eso te vi, mi amor, tú serás mi compañera Fácil, diferente de mi tierra, ejemplo de mi región Fui señor de mi valle y de todo el pueblo americano Y tú que sabes cantarle a una pareja de enamorados Te pido, cantale a esa mujer Cantale a esa mujer Cantale a esa mujer Y tú que sabes cantarle a esa mujer En mi pecho hay un sitio, donde tengo guardado, un recuerdo bendito, caro yo te necesito, como las plantas al sol, caro yo te necesito, como las plantas al sol, como el sábado que ha escrito, que mirando al infinito, resalpa del redentor, a ti siempre te lo he dicho, que adoraste su principio, de inmensa fe y devoción. Un señor de mi valle y de todo el pueblo americano, y tú que sabes cantarle a más pareja de enamorados, te pido, cántale a esa mujer, cántale a esa mujer. ¡Cántale a esa mujer!